Las partes más sensibles o erógenas del hombre. Número 1, tenemos la oreja. El 30% de los hombres se sienten muy excitados si su pareja respira acaloradamente en su oreja. Número 2, espalda y hombros también son una zona erógena. En estas zonas debemos ir con intensas caricias, ya que el 60% de los hombres les gustan las caricias intensas. Y el 78% de los hombres odian las caricias suaves. Número 3, los pezones. Aunque no creamos, esta es una zona muy nervada y que muchos hombres son muy sensibles al tacto, a las caricias en esa zona. Pero hay hombres que no son muchos. Así que lo que te recomiendo es que vayas poco a poco. Y el cuarto tenemos el pene. Sin lugar a duda, el pene es un lugar muy erógeno en el hombre. Es la parte más sensible del hombre, ya que se encuentran muchas terminaciones nerviosas en el pene, en el glande, en el frenillo, casi en todo el pene. Y número 5, tenemos los testículos. Se dice que el 12% de los hombres llegan al orgasmo con solo acariciar el escroto o los testículos. Así que ya sabes, debes saber manipular muy bien para poder causar ese orgasmo placentero. No te olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.